Música Hoy en este video te muestro como realizar esta deliciosa gelatina de 3 leches y sabor frutos rojos con un toque de licor de fresa, te va a encantar Para preparar nuestra gelatina vamos a utilizar un sobre de gelatina de sabor leche condensada la marca que ustedes prefieran y a este sobre de gelatina le vamos a agregar una cucharada de grenetina o gelatina sin sabor si ustedes la consiguen en sobrecitos van a agregar un sobre la voy a agregar directamente al polvito de la gelatina y vamos a mezclar muy bien acá tenemos dos tazas de leche caliente y voy a agregar la gelatina vamos a mezclar hasta disolver completamente voy a agregar media taza de leche condensada una taza de leche evaporada y una cucharada de vainilla vamos a mezclar bien y vamos a traer nuestro molde vamos a poner un poquito de la gelatina que hemos preparado en nuestro molde que ya está previamente engrasado yo voy a poner aproximadamente una taza y media y voy a llevar a refrigerar para nuestra gelatina vamos a utilizar un sobre de gelatina de sabor frutos rojos puede ser arándano, fresa, cereza, grosella el sabor que ustedes prefieran no encuentren a este sobre yo le voy a agregar una cucharada de grenetina o gelatina sin sabor la cuchara que yo utilizo para agregarle la grenetina es esta bueno esta medida y es al ras pueden utilizar un sobre de grenetina si es que ustedes lo consiguen en sobre y vamos a mezclar muy bien con el polvito de la gelatina aquí en la jarra tenemos dos tazas de agua caliente así que voy a vaciar el sobre y voy a mezclar para que se disuelva toda la gelatina ya que se disolvió bien la gelatina voy a agregar un poquito de este licor sabor fresa está muy rico voy a agregar un tercio de taza si no tienen este licor pueden agregarle vodka y voy a agregar también media taza de granadina la granadina la consiguen en el área de vinos y licores es esta marca la que yo estoy utilizando es un endulzante para bebidas y creo que le voy a poner un poquito de más un poquito más de este licor de fresa vamos a poner pues un chorrito más y voy a mezclar pueden sustituir el licor ya les decía por vodka puede ser también ginebra o pueden poner incluso jugo de arándano voy a agregar una taza de agua fría aquí tenemos la gelatina blanca que ya está lista y voy a agregar la gelatina roja voy a agregar un poquito nada más ahorita para que se pegue y voy a llevar a refrigerar por unos 5 minutos ya trajimos nuestra gelatina roja que todavía no está bien cuajada tiene consistencia de clara de huevo de hecho miren si ustedes le ponen el dedo se va a venir la gelatina déjenme limpiar las manos y ahora vamos a terminar de vaciar toda la gelatina roja hacemos esto para que cuando desmoldemos la gelatina no se nos separe en capas ya tenemos aquí lista nuestra gelatina ya le coloqué el plastiquito que yo siempre coloco para poder desmoldar y vamos a traer un plato aquí es donde vamos a desmoldar nuestra gelatina recuerden ir despegando poco a poco todo a la orilla para que sea mucho más fácil como pusimos el desmoldante pues no nos va a costar trabajo va a desmoldar muy rápido ya desmoldamos nuestra gelatina yo esta gelatina la voy a decorar con este transfer es el lobo con caperucita y con este transfer la voy a decorar lo voy a recortar ahora sí vamos a colocarlo vamos a dejar el transfer sobre la gelatina por un par de minutos vamos a retirar el transfer y así es como quedó nuestra gelatina espero que se animen a probarla porque la verdad es que queda deliciosa les repito si no tienen licor de fresa pueden utilizar vodka ginebra la bebida que a ustedes les guste y si quieren omitirla pueden utilizar jugo de arándano prepárenla para este 14 de febrero les va a gustar ideal para regalar ideal para vender si este video les gustó no olviden suscribirse dejarnos sus comentarios regalarnos un like y nos vemos hasta la próxima receta si este video te gustó no olvides compartirlo suscribirte a nuestro canal las recetas de lupita dejarnos tus comentarios regalarnos un like y nos vemos hasta la próxima receta chau chau